Ya es posible inscribirse en las visitas guiadas a las obras de restauración que el Gobierno regional está llevando a cabo en el Monasterio de Santa María de Bonaval, en el municipio de Retiendas. La reserva de plaza se realizará por vía telefónica en el número 949-20-1811, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Las obras de Bonaval serán visitables los segundos lunes de cada mes en grupos de un máximo de 20 personas. Durante la visita, el personal técnico encargado de llevar a cabo la rehabilitación del inmueble explicará los trabajos que se están realizando, la metodología de los mismos, así como los hallazgos que están saliendo a la luz con motivo de esta actuación. El punto de encuentro para iniciar el itinerario será el propio monasterio, en el exterior de la valla perimetral de la obra. El recorrido se adaptará a las condiciones climatológicas, al estado de la obra y, sobre todo, a la garantía absoluta de seguridad. Precisamente para garantizar la seguridad, los visitantes llevarán su propio calzado plano y cerrado, deberán respetar los itinerarios señalizados, utilizar adecuadamente los elementos de seguridad que se les proporcionen y atender a las indicaciones del personal de la obra. Durante la visita, pueden realizarse libremente fotografías o grabaciones de vídeo del edificio y las obras, y estará absolutamente prohibido tocar, desplazar, arrancar o modificar cualquier elemento del edificio o de la propia obra de restauración en ejecución.